La gameplays la tengo casi segura siempre, pero... ¿Qué es esto, tío? He entrado con alguien, mierda. Perdí el winstreak. Vale, chat. Mirad. Vale, mirad, porque he estado jugando off-stream, obviamente, ¿vale? En stream tenía que jugar al... Al... El Pokémon y tal, pero off-stream he jugado esto. Había fácil 150 personas esperando en la salida. Y más, seguramente. Mirad. Eh... Chavales. ¿Dónde está el... Cromo? Mirad, chavales. Eh... Espera, que se oye doble. Vale, tenemos ahora mismo. Taintec no, ¿vale? En este tengo algunas, pero en Taintec no. Pero en los normales tengo todas las marcas. Disac, Madrena, Cain, Judas, bla, bla, bla. Todos, 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 todos. Excepto Mega Satan con Jacob y Esao. Así que yo diría que toca esto para sacarnos el... La Mega Mush, ¿no? Y ya empezaremos con los Titans. Bueno, que ya hemos empezado, pero más o menos. Un poquito de Jacob y Esao que... Les perdí un poco el asco. Pero... A ver si puedo elegir no jugarlos. ¿Sabes? Pues no lo juego. Si puedo elegir... Prefiero no hacerlo. Pero no me... Después de tener que pasármelo con Lázaro y tal y... Algunos personajes un poquito asquerosetes. No es el personaje que más me disguste. Lo que sí me molaría mucho es sacarnos un... Un More Options o algo. Jesús, que estupido. Vamos a probar así. Y... ¡Uf! Ahí hay que obviar... Claro, ahí hay que obviar esos espías, cariño. Después de tener que... Que jugar con Titan Lázaro. O sea, es la cosa. Porque básicamente es lo mismo. Pero manejando... Solo... ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Porfa! ¡Porfa! ¡Hostia! No me puedo creer que me esté saliendo tanta mierda. Soy mil que era demasiado. Para empezar. Nada más. Me tengo una bomba. Bueno, anda bien. ¡Ah! Sí, el Lázaro con B-Ride está bastante mejor que estos dos. Porque no te tienes que preocupar por el fantasma. Pero aún así es un poquito... Mierda, me he quedado sin bomba ahora, tío. La bomba era para el último... Reseteo. Ahora probaremos igualmente. Es una mierda, gente. Yo lo siento. A los fans de Soy Mil, tío... No me caes quieto. Me da pena. No me gusta así, tío. ¿Qué? ¿Qué joder? ¿En serio, tío? Bazos normales, tío. Vamos a meter la última monedita. Y a ver... Bueno, venga, venga. Hey, listen, tío. Hey, listen. Hey, listen. Ojalá podíamos usar el helicen, pero no se puede. Vale. Perdido. Tú, qué manera. Se han ido todos para el lado. En el que estaba yo. Qué feo. Bueno, la bombita siempre viene bien para el helicen. Hey, listen. Pero veis en los primeros pisos, realmente... Quitan vida, tío. Meten fuerte, ¿sabes? Un dos. Hey, listen. Ay, ¿qué estás pasando, tío? ¡Hombre, coño! ¿Cómo será esto? ¿Qué será? Se lo voy a dar a este simplemente por mantener los pactos, ¿vale? Pero me... ¿Jarrón marcado? ¿Cómo? ¿Existen los jarrones marcados? ¿Esto significa algo? ¿Existen jarrones marcados? Un momento. Ah, vale. Digo, no sabía yo eso. Es bastante grande este piso para ser el piso 2, ¿no? Pero muchas monedas, tío, en esta run. Vamos a dejarlo por si acaso. ¡Ah, Navi! Vale, vale, vale. No, Navi puede señalar jarrón, pero... Pero porque... Pero porque haya una trampilla debajo, por ejemplo. A ver, me la voy a llevar, tío. Me la pela, ya está. Me la llevo, tío. Es que luego tengo que volver y acordarme. ¡Uh! ¡Sí! Veis, el rico problema de estos tíos es el espacio que ocupan. Ojalá las pastillas le afectasen a los dos y pillar un montón de... Hacerse chiquitos, tío. Me veas que ir por ahí arriba, ¿verdad? Madre mía, tío. En los cofres que están saliendo, ¿qué cojones son? ¿El modem? ¿Desde ya? Ok, tío. El juego me está pidiendo que esta sea la última vez que juegue esto, ¿sabes? O sea, esto me refiero a Jacob y es algo. Obviamente... Obviamente una vez desbloqueé todo de Jacob y es algo, no vuelvo a tocarlo ni con un palo. Es como Lázaro, ¿sabes? Ahí está. No quiero jugarlo nunca más. ¿Qué ha sonado? Madre mía, es que es la bollísima el lag. Cosas que solo podrías decir en este juego. Realmente. Cosas que podrías decir en el Isaac y en ningún otro juego. ¡Guau! Cómo me gusta tener lag. Increíble. Quiere tus llaves. ¿Verdad? Nunca pensé decirlo, tío. Son just Isaac things, tío. Mira, mira esto. Lagueado. ¡Ey, compañero! ¡Ah! ¡Hijo de puta, compañero! Es que van tan malos los estos en el lag. Es increíble. ¡Vaya mierda! ¿En serio, tío? ¿Quién tiene poco rango? ¿Quién tiene poco rango el... ¿Qué es lo que pasa? Ah, suerte. Vale. Vamos a ir por aquí. Necesitamos ítems, tío. Estos tienen muy pocos ítems. Vamos por aquí. Aún tengo que hacerme el logro de no matar a Baby Plum, ¿sabes? Pero eso lo voy a dejar para el final del todo. ¡Ah! ¡Guau! ¡Pi, pi, pi! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Ah! Tío, hijo de puta, han salido arañas que no vi. Mira, vamos a entrar. Bueno, 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 bueno. No voy a repetir este piso porque es tremendísima shit, pero... Bueno, 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 bueno. Podría hacer esto bien con dos bombas. Dos bombas, que sean cuatro bombas para la... Bueno, si hay algo interesante en la tienda, la verdad. Tío, qué asco, te lo juro, ya. Muéranse. Este piso es horrible. Bueno, me ha hecho un pavor aquí. Pequeñito, pero está bien. ¿Carta? ¿Qué carta hay? ¡Oh! Vale, dinero a saco. A ver si contamos alguna sala buena. Mira, no decís que se ha quedado atascado hace siete años. ¿Llaves? Y tu puta, llaves. Necesitamos llaves, tío. Vale, a ver si podemos cargarnos a este... Está jodido esto. ¡Oh, no! Más vida, vida, pati. Tenemos una bomba. ¡Joder, macho! Vamos a esto. ¡Pssst! Vamos a esto. ¡No! Ya no tengo bombas para gastar ahí. Las he gastado todas ofensivamente. ¡Dos! ¡Lag! ¡Cárgatelos! ¡Hombre, no! ¡Es el lag! Pero se muere, tío. Vale, ya tenemos la mejora. Ya tenemos la mejora. O sea, la mejora de salas de ángel. Mejor o menos. Vale. Temos 15 moneditas. No puedo entrar en la sala de coronas. Muy bonito eso. ¡Ay! Estoy tontísimo. Si puedo quemarme. Mira, llave buena. Voy a quemarme. Podría haber tomado otro. El otro dispara más rápido. Buen dinerito aquí. Buena suerte. ¿Ves? Tenía que haber quemado al otro tío. Vale. Le voy a dar... No, eso está en plan quemado ya. Bueno, un reloj, tío. Un reloj. ¡Uf! Vale. Una moneda. Bien. Bueno, algo es. ¿Llave? ¡Guau! Se ha sido baratito, ¿eh? Buen restock, tío. Porque estamos teniendo también muchas monedas y tal. A ver si conseguimos... Seguimos. Joder. Han venido los dos, tío. De puta, ¿no? Mira, tenía que haberlo pillado con el otro, tío. Vale. 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 Puedo entrar por aquí. Puedo entrar por aquí. ¡Ellio! ¡Ellio! ¡Oh! Mal. Vale. Pues nada. Igual sí que reinicio este piso. Porque este piso son... Más ítems de lo normal. Son dos salas de corona. y son dos bosses, o sea que me puede venir muy bien, la cuestión es no liarla no cagarla vamos a tirar esto ahora que atrás seamos, que tenemos lágrimas espectrales para ganar dice la saca ahora iremos a la sala del espejo pero antes estamos aquí es que esta carta es que esta es que esta jodidamente buena vale, a ver ah, claro, aquí ya había entrado vale a ver, espérate oh, no tengo bombas bueno, ahora pillaremos alguna bomba eso tiene pinta de ser una trampilla o sea que es muy bueno wow joder, no tengo bombas madre mía, tío, nos hemos llevado 50 monedas en este lugar oh, como se defendió, cabrón tremendo ye, 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 compa es este tío, está ocupado por sus mierdas tu dinero tu dinero tú, ladrón vale hostia vale vale tú quieres la brújula de espelda oh, qué mal, ¿no? oh, qué mal, ¿no? mal, ¿en serio, tío? a ver, el daño extra está muy bien pero mi flopia, ¿sabes? qué mierda de cosas, tío media tienda y no tengo nada realmente tocho media tienda y no tengo nada ahí voy a usar las píldoras y me quitan el polimante, ¿vale? por motivos obvios que ahora mismo no tengo bombas aquí para cargarme esto rápidamente aunque el lag se ha encargado de absolutamente todo qué locura, tío wow increíble increíble dos de corazones la luna me voy a quedar dos de tréboles son dos bombas, ¿no? y eso no quiero usarlas por error enamorados doce corazones y doce corazones pero vaya putísima mierda vale, tengo dos bombas ahora esta no me sirve esto son cinco monedas ah, vale no he cambiado la categoría cierto vale ¿dónde poner esas bombas, tío? yo creo que me sale mejor ponérsela a este, tío ¿ves? siempre igual no hay nada aquí pero me la pela pero ahora tengo dos bombas una para esto y otra para el sitio que había al salir de oh, mierda cabrón necesito creo que prefiero lo otro, tío es una trampilla ¿qué tal el Pokémon? pillé muchos legendarios pillé bastantes pero me faltan un 16 por pillar o sea, hay una barbaridad de legendarios y ya averigué cómo iba el tema de exclusivos de una versión y otra que no tenía ni idea vale, vamos a ponerle a este exacto, tío es que era una trampilla el bug de los thieves y a ver si quitan el shiny lock a ver, yo el shiny lock lo dudo mucho lo de los thieves igual sí que lo cambian pero como al final como al final yo le voy a los que quiera usar realmente le voy a poner los thieves con chapas vale pues reiniciamos este piso que ha sido la hostia lo que pasa es que este piso nos la jugamos otra vez a morir por el holy mantel pero bueno bombas dobles aquí las pillaremos las pillaremos pero claro cuando seamos de los es de la granditísima me ha quedado las lágrimas con las contras bastante guay no es exclusivo pero sí que te requiere ir al otro lado vamos a ir a la tienda primero y luego sí que hay algunas que son hay tres pokemon que son 100% grupales delivir robot vaya mierda me gusta cuando las cenas de 7 estrellas son pokemon que no puedes capturar de normal la verdad que sea un pokemon que puedes tener ahí o cuando tienen algo especial oh shit me has plopo las llaves casi cabrón casi vale vamos a seguir bueno ya puedo ir a la tienda o sea a la corona ojo de puta no cae en eso ay que lastimo vale voy a la sala de coronas primero wow vale ¿quién tiene? vale pues se lo doy a ti uno ya tiene resistencia a cosas pues este ahora a las bombas esto obviamente yo lo voy a pillar que no sale en mi edición y me gustaría tener uno propio para competitivo sí sí bueno para eso está bien pero a mí es que eso me va por igual prefiero intercampear me va por estar en la cara wow vaya timing mira he liberado a dos de golpe se ha quedado eso pero bueno algo es joder tío necesito un mil bombas eh no estoy desperdiciándolas mucho pero coño aún así bomba let's go vale a quién le vamos a dar a eso al compañero ese vale oh no me tenía que agarrar de una bomba a por este iremos con bombas no vale Dios ha quedado atascado con el lag a tu papa tondo joder que mal vale vale no está tan mal no está tan mal porque tenemos diplo vaya mierda un poco más está no está tan mal pero un poco más está eh me dedico bombas me los voy a llevar porque son gratis esto que hace esto me da un corazón negro puede ser bueno algo es no está mal pero vaya mierda no está mal porque no vamos a sellar pero si fuéramos a sellar sería una mierda creo que lo voy a pillar a este más que nada porque este tiene lo de que puede parar algún golpe ¿sabes? no me puede venir bien es que hay más es que hay un montón de cosas para tener bombas vamos a ir por aquí coño me ha dado daño el el purification ¿qué opción es ese? hijo de puta oh shit casi te ha lio ¿problemos? no ¿problemos? ok voy tenso es que estos tíos tienes que se me ha quitado el purification que cabrón a ver si se me ha quedado ahora el alcance o algo en otras noticias ya han anunciado a los nuevos personajes de gaming para la versión 4.4 pero si no fuera ¿por qué no se llama gaming? oh dios yeah hello gamers ¿te habéis gastado en mi gacha? vale ¿saldrá otra parte del cuchillo? tenía que haber pillado la primera parte del cuchillo a ver si luego aquí no salía la verdad que nunca he hecho eso mierda que no muero tío que filipollas sí que tenía lágrimas tío sí que tenía lágrimas wow wow es el día que filipas más vida me cago en tu vida tío yo soy el holy mantle cabrón the moon vale vamos directo para allá tengo the moon para escapar si me quitan el holy mantle al compa este vale que lagaba tío esta sección el switch te lo juro tío y es el único piso que he decidido repetir dios que bueno el lag cabrón pero que bueno es el lag tío es que no tiene sentido cabrón golpe de esto treinta monedas otra vez los DLCs de pañita merecen la pena o no mucho a mí el DLC me ha parecido la parte más divertida del pokémon realmente la más por lo menos la más desafiante y la que más me ha gustado me ha estado muy guay un poco corto tal vez pero me puede haber durado ocho horas sabes fácilmente bueno pues un item extra ya que se no ha sido lo mejor no ha sido lo peor hemos venido aquí ya está vámonos no está mal tenemos mucha vida de alma con uno no me gusta tener dos corazones tío no me gusta tener dos corazones con este con el que tiene la vida de alma le he dejado así para llevarme luego polaroid tío vale ahí nos vamos no está mal hey julio que tal vale pues voy a entrar con este wow cuidado joder buenas bombas puercos tío bueno voy a gastar si está aquí la secreta no tengo que gastar otra cosa me ahorro un poquito eso sabes demasiado la cuestión es que no le den ahora mismo al jacob porque el jacob solo tiene un colamontito de alma y eso no es bueno para los pactos y vas tú tan rápido y había de nuevo el vampire ¿no era el jueves? joder igual puede ser lo del amogus y me he rayado yo ah el 18 no sé por qué creía que era el jueves somos sacerdotes me he rayado un rayo y otra y fan vale lo probaremos lo probaremos igual no hoy pero vamos es algo que vamos a probar seguramente ay creía que era no ratas de mierda ratas de mierda tío vale stop dios que cabrón tío me he jodido un montón me he jodido un montón mira puede que este personaje sea la mejor forma de conseguir esta moneda ¿sabes? la forma más rápida ¿sabes? 78 monedas casi nada estoy en medio hit de morir ¿cómo? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ah si lo habéis viendo cuatro mientas ah para lo del para lo del el vampire ¿no? ah tío ¿va en serio? cabrón mal mal que mal que mal que mal explosiones aquí que bien nos lo pasamos me han dado lágrimas extra otra vez el purity ese mola se ha desaparecido digo estaba esperando la explosión pero la explosión fue la verdad uff tío no me está gustando nada este episodio estamos a nada de perder pacto tío de ángel a ver que solo tenemos 20 algo por 100 ¿no? pero bueno perderlo nunca mola por el que podría haber sido a cabrón una llave vamos a gastar aquí dos joder otro tío no me lo creo tío otro es que este además dispara súper rápido lo odio tío me cuesta mucho esquivarlo hijo de puta este también pero me vas a dar guppy para compensar ¿verdad compañero? mira ese guppy pimba como me compensó como me compensó gracias es un poco o sea no estamos muy bien como para mega satán necesitamos algo bueno y no está queriendo salir tenemos mucha vida pero es que eso es todo lo que tenemos no está molando demasiado joder aquí no hay nada cabrón nos falta la sala de coronas tío y lo bueno sería que nos saliera bueno es que ahora ya es muy tarde igual pero con este personaje el mejor ítem es fácilmente more options en la tienda o sea con todos los personajes es bueno pero con este significa tener un ítem extra mierda quería lo otro tío me voy a dejar vale cuidado 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 ¿hay más? estaría paralizadísima por el lag tío este cabrón no me lo tenía que haber pillado nunca wow no me ha dado tío hijo de puta joder increíble gracias este es el del bueno dios que mierda tío no es por aquí aunque puedo ir no es por aquí tampoco tío hemos perdido el pacto ¿ahora qué? me estoy dando cuenta que ni siquiera me están saliendo cosas para pincharme ¿no? está mal eso tío ah grande no sé no puedo hacer nada pírala tú por lo menos mira que estás de verdad no me da nada joder tú como come ¿no? corre uy casi vale le vamos a dar ese a este compa y ya a ver ahí ahí como va corriendo el cabrón ¡oh! ¡ah! ¡no hijo de puta! tío me he atrapado no sabía hacia dónde huir ¡qué mal tú! casi me explotó atrás en la cara bueno contamos con que aquí no va a salir la la sala de Ángel ¿vale? wow al cabrón se ha ido a los ojos ¿en serio? está muy mal esto o sea sería una room buena para cargarte a Blue Baby pero para Mega Satán ni siquiera me están saliendo salas de Ángel tú solo tenemos una parte ya encima me ha salido dos veces joder y me da a mí si estaba y lo todo delante tío un poco tarde mamón un poquito tarde voy a dejar ahí el voy a dejar ahí el corazón ese piso 5 no va tan mal ¿no? este es piso 5 yo creo que sí para Mega Satán yo creo que voy flojito con estos personajes hostia que pesado ¿eh? a quemar ahora tenemos el daño a 2,7 en uno y a 3,7 en otro tío tenemos daño base en el piso 5 daño base no es lo mejor del mundo no es mi mejor run ahí sí que le he dejado que coma que cabrón tío ahí lo que tardamos vale es que va a salvarla a estos no mueren tan lento vale piso 5 daño base ¿acaso no es normal? no lo es sí que es verdad que tengo algún de hecho tengo un ítem dos ítems de lágrimas creo que nos está dando el DPS pero vamos la tienda ¿qué cojones que están soltando creep tío no por dios tío solo quedaban dos pies ¿por qué me ha disparado tres en vez de por eso? cuidado más vida increíble joder macho qué mal tío qué mal tío bueno este es muy bueno este es muy bueno y se lo voy a dar ahora mismo el que es más defensivo vale pues le voy a dar esto a este no sé todo esto muy claro todo esto muy claro y ya se quieren morir tío vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal encontramos son dos son dos tío por qué cabrón por qué tío se mueren se mueren y salió la sala de ángel perdón ok no me quejo con poca cosa pero bueno pero bueno daño tío de pronto tenemos daño me he quejado del daño y funcionó uy otro ítem ahí por la cara con poca eso antes de que venga lo otro vale quién tenía la llave tú venga tenemos la llavecita vamos a darle aquí emperor me lo voy a quedar vamos dame algo dame algo compa vamos de corazón que puta que la vez go boom bueno pues ya está ahora sí que me gusta como estamos ahora tengo poca pega 6 de daño y 6 de lágrimas pero porque tenemos el purity ahí vamos a por bueno lo que falte por aquí igual hay algún como se dice igual hay algún sala de pinchos tío sacrificio flexorogu muchas gracias por ese premio bienvenidísimo a la religión de los magicars flexor la luna la pillamos aquí vamos vamos mamón ehm venga venga compa puf puf de pronto como ha mejorado esto en un piso tío todo lo que nos me han dado en otros pisos me lo han dado ahora puf hago más por aquí o que claro rápido ahora eh perros cuidao cuidao bueno pero que sea eso me explice un poco por lo menos por favor no tiene cabeza bueno que lo sabía tío ahí sale de pinchos pues si hay sala de pinchos eh vamos finos aquí uno dos tres cuatro cinco seis mierda siete bueno se intentó se intentó no ha sido nada del otro mundo me voy me voy a ver si por casualidad hay una biblioteca o algo solo siete coma dos de daño falta daño mínimo mil por favor eh claro pero ya es un daño con el que joder no es el base va vamos increíble la verdad oh no me he quitado tenía que haberme daño con el otro tío me ha quitado las lágrimas me cago en mi vida no me gusta nada bueno si veo alguna otra sala me picharé ya sé wow que has quitado ese personaje no es tan malo oh cuida cuida me cago tío eso no es legal cabrón joder tenía que salir las manos de verdad está aquí la mano ha salido rentado en esto eh bueno bueno no lo he visto nada mal un hit a cambio de una parte de guppy oye bien no chachi vale vale eso es tan feísimo que me da ahora lágrimas de nuevo no está tan feo si acaba dándome lágrimas pues tan mal no estará y todo algo te le he dirigido tío para que no me estén tocando los huevos para no tener que estar pensando en a dónde voy sino a dónde esquivo tía tú las otras ¿me salgo? oh dios ¿qué es esto tío? pues ahora son realmente basura eh más velocidad no es sucio me ha vuelto a dar al cáncer tío aún no me ha dado daño el purity no se puede esconder cabrón a ver que me da ahora velocidad la velocidad por lo menos es para nosotros ¿sabes? joder tío tío no me dejan tío no me puedo esconder tío ya estamos otra vez no me falta un hit de perder el pacto tío otra vez no no bueno voy a aprovechar para entrar aquí la verdad wow increíble a ver obviamente primero a la tienda ¿no? dios que bueno en la cabrón que sin sentido la no no lo sé no lo sé Estaba, no era tan difícil Menos alcance 48 hours Energy juego, tú Increíble Increíble Lemon Party Oh, Dios Son todas malas, tú Son todas malas A ver, vámonos de aquí Vale, lo voy a hacer Chiquito ahora, ¿vale? Lo he hecho grande, ahora lo vamos a hacer chiquito, pero Es imposible que me dé un fin Eh... No me he esperado este boss Este ya me lo ha liado ¡Ematemasis, no! ¡Bum! No se muere, tío ¡No lo hizo al final! ¡El putísimo Brimstone, tío! ¡Joder! Estaba claro... Es que qué asco, tío No había más bosses No había más bosses Mira qué es esto Mira este, mira este, tío Pero no Tiene que tocar el otro Tardar siete años Tardar siete años en morirse ¡Joder! ¡Ah, qué rabia! Pues nada, nos quedamos otra vez sin... Es que he perdido muchísima vida Nos quedamos otra vez sin... Bueno, ahora ya me da un poco Igual quedarme sin ángel Solo quiero ángel para que me toquen lágrimas pederigidas De alguna forma ¡Wow! Pero me puede salir una tienda No sé, tío ¿Qué pasa con las tiendas, cabrón? ¡Catch me! Poca cosa ¡Wow! Esa sí fue complicada, esa sala ¿Quieres devloar? A mí pocas bosses me fascinan más que ese, cabrón También te lo digo Incluso los gordos esos que tiran brinstons Los prefiero, tío Me parecen menos aleatorios ¿Sabes? No sé si devloar es uno de esos gordos ¡Uf! Ok Ay, ya tengo las lágrimas al máximo Lo voy a dejar por ahora Lo voy a dejar por ahora ¡Tienda! ¡Gracias! Por favor, que sea algo bueno, tío Que es el final Joder, tío ¿En serio? Última tienda, tío Es esta, tío Me lo voy a llevar No me gusta nada, ¿eh? Pero me puede ayudar de vez en cuando PHD Hace que se compartan, ¿verdad? Nada mal Nada mal Lemon Party Alcanzo Más vida no quiero A ver, no Yo qué sé Ok Como últimos ítems de Como últimos ítems de tienda No han sido los mejores Pero bueno Pudo ser peor Me ha hecho chiquito Porque se ha compartido cosas En Life of Peace Le darías una oportunidad En stream No, porque no creo Que lo vea nadie Básicamente O sea A mí me gustan los Souls Pero No los ve nadie Entonces, ¿sabes? No puedo quedarme con No puedo jugarlos Lemon Party Lemon Party Oye, ¿dónde había muchos? Ah, no Eso era antes Tampoco eran muy buenos Era en la sala secreta de arriba Pero tampoco era la hostia Vale Pues nos acercamos a Pormon Que no va a durar demasiado Por motivos obviosos Llamado Biblia Vale Y pues aquí vamos a darte No Es que tiene que ser al revés Pero tampoco creas Que me sirve demasiado Ok No hay que empadar al algoritmo No es cuestión del algoritmo Twitch no tiene mucho algoritmo Pero O sea Yo lo podría jugar en Steam Y no joder al algoritmo De YouTube Que es lo que hago muchas veces Con muchos juegos Pero es que sé que nadie Me iba a ver jugar ese juego En Twitch Nos vamos a quedar aquí Cuatro gatos Entonces igual Teniendo otras cosas Para jugar Pues Juego otras cosas ¿Sabes? Uf Esto sí que me gusta Esto me gusta Me lo voy a llevar O sea Pueden salir otras cosas Pero es que esto es muy bueno ¡No! ¡Este no era! ¡Oh! Siempre lo confundo Pensé que este era el Ojo de Petrificar Me cago en mi vida Tío Hijo de puta Este estaba pensando Ey Me va a traer Sí Pero creía que estaba En la oscuridad Y no estaba viendo Los detalles Que le faltaban al ojo Tío ¿Qué? Tío ¿Cómo me ha dado A veces unos hits Tío ¡Hijo de puta! Tío ¡Qué asco! De verdad No tío No tío Otra vez Estoy a uno De perder otra vez Paco Tío De hecho Tengo muy poca vida Con ambos Me acabo de dar cuenta Estamos un poco jodidos Tío Tío Que no se ven ¿Dónde están tío? Los que aparecen En salas dobles No los veo tío ¡Oh! ¡Qué asco! Por favor ¡Qué enemigos de mierda tío! ¡Qué asco tío! Es que ya hemos perdido Otra vez el pacto Tío Se ha quedado doce Tendríamos que tener Muchísima suerte Me ha rebotado ahí ¡Son de ahí! ¡Ahí! ¡Meh! Bueno Pa' luego ¡Guau! ¿Qué coño? Lo voy a tirar ya Sí No hay nada interesante ¿O sí? No hay cada Porque se van a morir Ojo con la diarrea explosiva Tío No No Así quiero Más lágrimas Mierda tío No me sigo Mierda tío Mierda tío Que poca cosa tío Que poca cosa tenemos Para todo esto La verdad O sea Que coño Minipins Que pesados tío No se había visto ¡Ah! ¡Bum! Me ha dado daño Cuidado Bueno El reloj Acaba de funcionar Muy bien De casualidad Necesito ya daño Con este total No van a salir Vale Este hoy no vampiro sus No creo No lo sé Igual al final Pa' acabar Algo Es que encima Es mierda tío No les basta Con sacarme No sé si irme O qué hacer Igual si hay una sala De pinchos Nos conviene Hacerla No se mueve Con el lag Increíble tío Ahora lo más que quiero Es no perder vida Con Esao Que es el que está Más tocadito Y ahora ya Da un poco igual La vida de alma O la vida normal Oh dios mío Pobre monstruo Aquí Cabrón Ahora hemos estado Muy paradis Vale Vamos a hacer Dos tizas ¿Me sirve de algo aún? Mierda No me salí Quería pillar esto tío Qué gilipollas La gran sacerdotisa Ahora mismo hace algo Ah Porque es una Como que ha funcionado La mierda esa Pero es mentira tío No entiendo Oye La judía esa Pero es mentira ¿Sabes? Esa es tapa tío Pida ahí Pida ahí Pida ahí Dame a Guppy Joder tío No me da nada nunca No me da nada tío Tiene que haberme llevado eso también Oh Oh Cuidado Interesante No tan interesante Oh Más alcance Range up Más velocidad Speed up Otra vez con la vida Con la vida de los huevos Sumo sacerdote Qué god Más lágrimas ¿Qué es? Agarrar No sé tío Estamos bien y mal a la vez Classic Jacob ¿Sabes? Classic Jacob Me falta Tan solo unas Tenerigidas, tío Tan solo Aunque fuera el Brainworm O sea, lo que sea para No depender tanto de O no estar tan pendiente De cómo esquivar, tío Ya estaríamos muy bien Esto me viene muy bien, tío Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, tío No seáis hijos de puta Van a ser hijos de puta, ¿verdad? Oh Me quita el fuego Tío, tío, está ahí Yo lo pedí y me lo trajeron Porfa Jesucristo, chat Increíble Ya está, ya hemos ganado, tío A la verga, nos vamos de aquí Me la pela Me la pela todo Hemos ganado, compañero Ya está, tío Que venga quien quiera O sea, que venga quien quiera Hemos ganado, tío Es increíble, ¿eh? Solo hace falta esto Es que encima Es que encima Tenemos el El creep Que también persigue Es la polla Vamos a ver que hay en este cofre Algo increíble ¡Bum! Ahí coma, tú puedes Entonces Nada, seis llaves está bien Porque vamos a ir por Da igual por donde vayamos Vamos a ir por Isaac, ¿no? Vamos a ir por Blueberry y tal Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡Joder! ¡Qué mierda! Ok Eh Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves ¡Wow! ¡Qué rápido, tío! Bueno, claro Qué rápido Porque está cámara rápida Claro ¡Joker! Aquí ya hemos ido, ¿verdad? Vamos al siguiente ¡Joder, tío! ¡Qué bien ha venido! Fíjate que he estado a punto de irme He estado a punto de De no De decir Va, me voy de este piso Que ya no va a salir nada Y el juego me dio cosas, tío Me recompensó Se agradece Se agradece Nos vamos Y nos vamos al Joker, obviamente Por la iglesia Este juego es tan bueno Como dicen Depende Ah Qué pasión Vale Vale Tampoco Sash No me hace especial ilusión Ahora mismo Me da una sala más de ángel Básicamente Me podría haber dado La sala directamente Y ya está No me sirve de nada Me serviría en el piso anterior Pero no es Joder Ojito Voy a llevarme algunos Porque es que luego Vamos a gastar cuatro llaves En cofre Sé que he dicho Que solo me haría falta Algo de dedito Pero volar Yo no le decía No le hacía un feo Yo a volar ahora mismo No le hacía un feo A ver Me viene bien Ir con 30 monedas siempre Uf Cuidado Carta del caos Me ayuda a wizard Y muerte Pues nada tío La fase 1 Que es la peor De mega satán Nos la quitamos de encima Pues la peor Cierra Ok Yo creo que prefiero Quitarme la fase 1 Que la fase 2 Que la fase 1 Tiene dos minibotas Y todo tío Me da como muchísimo Vale Vamos a entrar aquí Mejor Mejor Sé que tengo Chumbo sacerdote Pero No me sirve de nada Ponérmelo ahora Si me sirve de algo Ya lo sirve de algo Se lo necesito Me da un hit Me da un hit No lo veo mal No lo veo mal Estoy contento ya Ya con las lágrimas Telegidas Era El detallito Que nos faltaba Para estar realmente Fuertes Claro que Tampoco le voy a hacer feo A Nueve vidas Estas vidas Se comparten entre los dos Entonces es bastante god Vamos a ver que hay aquí Me falta una parte de gupi tío ¿Qué coño? ¿Qué coño me ha dado? Si no había nada ahí Ah Era un cofre de pinchos Tío No lo veo Salió un cofre de pinchos Del cofre normal Como de hijo de puta Es eso El mago Por si las moscas No me lo voy a quedar Porque ¿De qué me sirve? Puff Nada mal tío Me voy a llevar estas monedas también Ey super Iker Nada mal tío Ya hay cositas Por lo que veo El juicio Nada Tampoco me No me hace mucho papel Gente gupi 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 Vale espérate Que vamos a necesitar Esto aquí Que rabia Amo un gupi compa Güey Cuidado eh Ostias Vale Definitivamente Carta del cab Algo va mal Eh vale Eso creo que me cura Todo Bueno Entonces podemos hacer Uno Dos Tres De magicia no lo quiero para nada Cuatro Cinco Seis Joder Siete Se me habría venido bien con el otro la verdad Expecto Vale nos vamos Y te curas Que fino Osea para que quiero es magicia Si ya tengo lágrimas que dirigidas A ver si Más lágrimas Así Tampoco me sirve De mucho que tienes el daño a cuatro Mira esto Mira esto Oh Ah Lo matamos igual El El creep se colo Por matarlo Tío Brutal Más lágrimas Eso me sirve Tears Up Tears Me damos que hay aquí Ences Eh vale Pues me voy a llevar a Ences Que me viene muy bien Mierda Yo no necesito Empiezo a necesitar otra vez Eh Ya ves Y eso no lo voy a poder pillar a tiempo ¿No más? Vale Ahí vamos Va lento encima No Si va lento No Guau Pues tremendo Hostia el reloj me ha venido bien al final Mira 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 todo el creep Mira todo el creep En la Guau Va lento Va lentísimo Me ha venido suerte Ok Si lo he visto Super Iker Muy bien A ver que hay No me lo putísimo Creo Pues ganamos Pues ganamos Se lo podía haber dado el otro incluso Pero bueno Las lágrimas potentes están aquí Eh Voy a pegarme aquí un hit Así me quita el daño Voy a echar esto Y vamos a rezar para que Para que Hay algo bueno luego Primero vamos a curar aquí ¿Cuánto sale el DLC? Pues sale a lo que te pida la tienda Yo no lo vendo Voy a tirar ansos ¿Me llevo esto? Es una vida extra Mierda Bueno tener dos llaves no está mal Dale compa Quieres ya Dejarme en paz Crooked Penny Pues si Pues si Lo vamos a llevar Crooked Ok Vamos a limpiar todo esto Dios mío Ahora quitamos vida Ahora No me he fijado Donde ha vuelto el ese Pero bueno La carta del caos está ahí Había que intentarlo Madre mía tío Ahora quitamos mucha vida Hemos acabado muy mamadas He pedido lágrimas Te dirigidas Y me contaba con el Magician Y me han dado el otro Eh Hijo de puta Me acaba de quitar un ítem Ese cabrón Que no es como que me hagan falta ítems Gente Pero Me lo ha quitado Las cosas como son Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de que El La batalla Contra el Demouro Entera Se me ponga en cámara Rápido O sea Sería un putadón grande Me gusta Estas lágrimas Que es como Lágrimas muy normalitas Pero poderosas Y te delincidas Wow Como me ha atacado Triple shot Pues me viene bien Triple shot Bajo un poco de lágrimas Pero Aquí ha ido el rápido Uy ¿Para qué me? Yo necesito matar a Blue Baby ¿Para qué coño me he metido aquí? ¿Qué es el gilipollas? ¿Qué es el gilipollas? Ah El desperdicio Mierda El croquet no está funcionando He perdido muchos ítems Por el croquet Wow Ok Wow Tremenda shit Vale Pero voy a quedarme este Porque está casi Aún no me lo hablo De las arañas ¿Qué es esto? Stars Debería darme algún hit Para intent... Wow Para intentar Sacar la grima sexta Boom Me dio un hit Buah Tenía daño Tampoco era malo Y ahora me ha dado alcance Me cago en mi vida Mal hit Hacemos un try más De hit Wow Wow Ajá Ok Pum Me lo llevo Y Pum Me lo llevo Porque Al final algo Está bien Un try Me ha quitado eso Y me da lágrimas Eso es lo que quería No más hits Tenemos que no requerir Más hits Eh... Hasta llegar a megasatantes Nuevos Tú pilla esto Que me está gustando eso De que me descoges Cabro Tres con tico de lágrimas Con triple shot Te pongo cagado eso Tú no se ha duplicado Ni una vez Putísimo croquet No quieres Crack Ni una vez ¿Cómo puede ser, tío? Puede que sea esta una de las veces que más ítems me han salido en chest y los estoy echando a perder por culpa del crooket, tío. Pero, pero, pero... Mi crooket... Sí, lo quiero. No le ha dado mi tiempo. Pues ya está. ¡Qué desperdicio de chest, tío! El crooket ha fallado como cuántas, tres veces, tío. ¡Qué bárbaro! Bueno, lo importante ahora es lo siguiente. ¡No! Soltó las cosas del gilipollas. Venga, tonto. ¿Ves? Nos olvidamos de todo el rollo. Y ahora es una batalla bastante sencillita en la que nos quedamos aquí atrás y a esperar. Esquivamos lo que podamos, pero nos quedamos aquí atrás. Y lo bueno es que el lag está haciendo que lleguen muy pocas lágrimas. El lag... Tenemos unas defensas brutales. Nah, ya está, gente. Desbloqueamos... Desbloqueamos Megamush. ¿Verdad? Desbloqueamos Megamush, chavales. Mierda, es que el lag hace que apenas lleguen lágrimas, tío. El aro se carga unas cuantas más. Me ha llegado una lágrima. Fíjate ahí que parecía jodidísimo en el piso 5, ¿no? Y aún así... Siempre me sale sangre cuando ya no lo edito en verdad. O sea, me ha venido bien, obviamente. Pero después de tener lágrimas teledirigidas, realmente no lo edito en verdad. Y no vamos a ir por ahí porque vamos a por... ¿No? Megarrafga. ¿No? ¿No? ¡Megamush! ¡Pum! ¿Megamush es...? No, no. Megamush es todas las marcas con los personajes normales. Así que desbloqueamos uno de los mejores ítems del juego. Bueno, fácilmente la mejor activa del juego. GG, gente. Ahora me queda... Uy, esto no. Ahora me queda, pues, este Tainted, este... Cain va a ser... De todo lo que me queda para el Dead God, Cain es el único problema. Tainted Cain, pero... Todo lo demás, bueno, este no me gusta, pero es fácil de jugar. Este no me gusta, pero es fácil de jugar. Este tengo un poco la polla ir a por delir con él, pero tampoco me va a molestar. Este es fácil. Los difíciles ya los tengo. Este es muy fácil. Este sí que puede ser algo complicado. Pero mola, por lo menos. Facilito, 50-50, facilita. Este me da ansiedad, pero no es difícil. O sea, realmente el único problema, lo único que se está interponiendo ahora mismo entre el Dead God y yo, es Tainted Game. Pero ha estado guay, ¿no? Megamush ya está. Estrés, el personaje. Sí, este es estrés. Ya está. No es difícil. Es tener que estar todo el rato. Jacob es el peor. Ni de coña. El peor de todos estos, con diferencia, es... Lázaro. Lázaro Tainted es el peor, con una diferencia absurdísima. Pero absurdísima. Y como no es difícil, solo tienes que estar todo el rato pendiente de eso, pero ya está, tío. Y si te da una vez, pues acaba rápido el pisito para... para... no perder el holy, ¿sabes? O sea, para no perder... para no morir, pero vamos, poca cosa. Incluso lo puedes usar para... para forzar pactos del demonio, ¿sabes? Tainted Game es tener una wiki con tu shield. Ya, pero eso no lo hace divertido, ¿sabes? Eso no lo hace divertido. Que además, la... ni siquiera te sirve si no tienes todo desbloqueado, ¿sabes? Porque va a haber ítems que te diga la wiki que son esos, pero no lo son porque no tienes todo desbloqueado. Es que es un putadón. Es que Tainted Game es un putadón. Hacemos rápido un... Yo qué sé. ¿Qué tengo por aquí? Mega Satan, Magdalena. Más fácil. Hacemos un Mega Satan Magdalena rapidito. Magdalena es bastante... Magdalena. Este personaje es un personaje que al principio no me gustaba nada, hasta que descubrí que lo que tienes que hacer es recibir hits. Tienes hits, tío, y vas ahí... Matando peña, tío. Es la polla. Vas dando abracitos, gente. Mira, mira, mira. Dame un abracito. Dame un abracito. Es la polla, en verdad. Es que si crees, es muy buena. Y se queda toda, tío, con lo que mata, ¿sabes? Hey, compa, hey, compa. Dame un abracito. Ya está. Va abrazando a la gente. Voy a romper esto, ¿sabes? Porque si me puedo llevar lo de las cartas, estaría mal. Claro, lo que pasa con esta es que no te conviene tener vida de alma. Y te conviene tener muchos ítems de corazón. El otro día jugué con esta y me pillé el abadón y fue como, güey, la cagué. Increíble, cómo lo hice tan bien. Aquí en el centro tiene toda la pinta de haber una salita de secreta. Bonita, ¿eh? Bueno, voy a probarlo con el señor. ¿Ves? La vida de alma la pierdes aquí. Está claro. Vale. Y además, 15 monedas. Not bad. Bien. No lo quiero. ¡Ey, 2001! ¡No! ¡Lo ha caído! Bueno, se quiere morir, tío. Ah, vale. No me hacía falta romperlo. Muy bonito. Vale, a Modern ya la tengo. O sea, es 100% Mega Satan. De mucho daño y pocas lágrimas no hacen el abrazo más lento. ¡Ya! Claro, eso es muy bueno. Lo que pasa es que ahora no tengo vida y es un pura daño. Necesito eso, pero es que no puedo acercarme. Ahora mismo, si me dejo golpear y no tengo corazones raros de esos que tiene esta tipa, ahí sí que pierdo el pacto, ¿sabes? Pero con esto sí que me puedo dejar golpear. Pero con esto sí que me puedo dejar golpear. Cambia las rocas. Corre, 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 que solo tengo un hit. ¡Corre! ¡Salten aquí! Salta aquí, salta aquí. Tenía que no haber pillado eso realmente. Ah, la verdad. Vale. Voy a entrar aquí y me llevaré esos dos corazones extra. Eso cada vez lo hago más rápido, menos mal, ¿sabes? Voy a hacer esto. ¡Tobre! Oh, no tengo llaves. ¡No tengo llaves! ¡No tengo llaves! ¡Hijo de puta! Nah, tío, qué rabia. Va, eso me ha dolido, ¿eh? Claro, el otro era... No he caído en que era un campeón. No he caído en que era un campeón, tío. Y me estaba... ¡BOOM! Mierda. Está dispuesto un poco. Ah, vale. Digo, ¿de dónde salió ese corazón? Porque se ha ido. ¡Tío, va! Joder, es que la madre lo parió, tú. ¡Mmm! 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 Vale, ahora mismo no puedo hacer nada, así que... Increíble, señor boom, ¿eh? ¡Ha salido! ¡Qué bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha salido eso! ¡Qué grande! Vale. Con estos PJ es literalmente pincharte y ganar. ¿Qué? Tienda o... Tienda o... Sí, vamos. Tienda extra. Aunque... ¡Oh! No, no es buen plan. No es buen plan. Mira esto, tío. Ahora que hago yo. Ahora que hago yo, tío. Aquí hay enemigos que me tocan un poquito la molar, la verdad. Tengo un poco de miedo, pero no sé la vida que tengo y eso mejor. No, 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 no. ¡Ah! ¡Tú, qué rabia, no! ¡Se ha ido a Narnia! ¡Se ha ido a Narnia, tío! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! No puedo jugar en este mundo, tío. ¡Esta mierda! ¡Qué piso! ¡Es horrible para esta, eh! ¡Tío, ya vale, coño! ¡Qué se está pasando, cabrón! ¡No lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Qué asco, por favor! ¡Stop! ¡Stop, tío, no quiero más! ¡Ah, es lo peor! Este personaje no tiene nada, cabrón. ¡No puedes dejarte golpear, tío! ¡No, con la tenta de madalena! ¡Pincharte la cola de pinchos! ¡Con la tenta de madalena! ¡Casi nunca tienes la vida a tope! ¡Oh, Dios! ¡Ok, ok, ok, ok! Tenemos que encontrar... Tenemos que encontrar... ¡La salita secreta! ¡No! ¡Es balda, eh! Voy a llevarme al señor Boom para ir comprobando. Pero vamos. ¿Dónde puede estar aquí, no? Aquí arriba... Aquí arriba puede estar. Pero ahora no tengo nada, tío. Aquí arriba... La verdad es que puede estar en... ...un millón de sitios, tío. Está un poco mal hecha. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, ya no, ya no! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Uf! Gente, se viene Tremendísimo rock button, chequen No me quejo La verdad, no me quejo No es rock button A ver, pegamos Tremendo Estamos a topisimo de vida aquí Y aquí hacemos así Y hostia, me iba a eso Un poquito de lágrimas extras Y hacemos aquí así Hacemos un Eh, cuidado Vale, nos vamos Puedes coger más ítems De la sala de corona Es verdad Y se me ha pasado totalmente Se me olvida que a veces hacen eso Joder Porque parece que tenga más daños Es como raro eso Es como me frenan Es que la apoya bien Qué buen personaje Ay, mierda Que hay justo en el trí Uy, esto me va a curar Esto me han dicho que me cura, gente Es golpear Ahí, gordo Voy a ir a todos aquí No, hombre, no Justo la bomba, no Justo la bomba, no No sea grande esto Sin encontrar nada Vale Aquí no puedo hacer mucho Aguantar Golpear Me curo Y aquí No, por Dios No puedo, cabrón Tío Tío, muérete ya ¡Un bolco de puta! ¡No! ¡Ya me lo quitaron, asco, tío! Vaya, que vaya enemigo de mierda, cabrón ¡Hostia, tío! No había otro enemigo, tío Tenía que ser el cabrón del bumbo, tú ¡Uf! ¿Qué tal acabó la otra run? Acabamos rotísimos la otra run, tío ¡Hostia, tío! Sin invocar nada Sin... ¡Uf! El peor enemigo para esta mierda Yo con 2,7 de daño, tío En el piso 4 Muy guapo, la verdad Gracias Gracias por eso, Edmund ¡Hostia, tío! Con lágrimas normales, Ángel Igual no has oído lo de 2,7 de daño ¿Sabes? Si me ponía con lágrimas normales Me podía pasar dos años Hasta matarlo Pero, en fin Vamos a cazar pokémons, gente ¡Gracias!